Era una dama elegante, con belleza exuberante, era envidia de la gente, con un corte de empresaria, así fue Yuriana Torres, emperatriz de los antras, muchos la recordarán, por su forma de tratar, muy amable y respetuosa, siempre lista para actuar, ahora solo recordamos, a una mujer ejemplar, maldita sea la hora, que tragedia fue a pasar, la traición de unos cobardes, la muerte vino a encontrar, esta vez negaron fuerte, nadie lo pudo evitar, y esta canción es para ti Yuriana Torres, Donde quiera que te encuentres La envidia es mala señores, y más cuando hay ambición, si no pudieron de frente, es porque había algún temor, sabían donde se enredaban, pues era de sangre brava, Por los radios y las ferries, gritaban la voz de un jefe, que soltaran a esa joven, que era mujer de aquel hombre, pero nadie dijo nada, Pues ya muerta se encontraba, una madre sin consuelo, y un hombre que ahora está preso, cuidarán de su retorno, aunque se encuentra muy lejos, Fueron muchas aventuras, que dejaste pa' recuerdos, Ay, mi Phoenix, Arizona, ya no te volveré a ver, transitaba por tus calles, mis recuerdos me llevé, adiós mal de Sinterbosa, bendiciones para ustedes. Ay, mi Phoenix, Arizona, bendiciones para ustedes.